No cualquiera puede hacer lo que él hace. Hay una enorme presión y siempre se está expuesto a altas temperaturas. Por eso es vital ser rápido, pero a la vez cuidadoso. Tener eso en cuenta le ha servido para salvarle la vida a más de 30 personas. El Perú necesita más Fernandos. Si a ti también te gusta ayudar, únete a los bomberos voluntarios.